Vale, pues vamos a empezar con esto, tenemos dos tries para la armadura No tenemos ningún try para el arma, yo pensaba que sí Debería reservarme 20 alientos para Para el arma probablemente Y este es el último libro de desastrería que tenemos Buah, he fallado De probabilidad de 70% para arriba Una pila, eh Vamos a reservar siempre 20 para el arma Entonces vamos a gastar 18, ¿no? Y con eso nos deberían quedar a 20 Que se ha completado enterrando no es bastante basura, ¿eh? Porque he tenido de probabilidad alta Fallos y fallos y fallos No sé si lo recordáis, pero ayer terminamos también fallando esta Una probabilidad altísima Ya se me han ido todos los materiales especiales y tal Entiendo que en algún momento empezaré a tener éxitos con probabilidad bajísima también Y será una locura, ¿no? Pero... Ha 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 Gracias.